¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy, pero muy bien. Yo soy Natuchis, para los que no me conocen, y como pudieron estar viendo en el título, vamos a estar reaccionando a Juanse la Verde. Se llama Espérame, lo he esperado tanto, 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 que realmente Juanse siempre nos sorprende. Para los que no saben, a Juanse lo sigo desde que pisó la voz Kids, ya había reaccionado a él en el antiguo canal que tenía. Cuando Nibia empezó dije, este chico tiene que ganar, y ganó. Realmente se lo merecía, porque lo que transmite es demasiado, es brutal, chicos. Así que nada, muchos de ustedes me dijeron que también había sacado un tema, y yo estaba muerta de la curiosidad, creo que lo sacó el jueves o el miércoles, no recuerdo bien. Me estuve aguantando hasta ese día, hoy es sábado, así que nada, no sé cuándo verán este video. Comencemos con este video. Stop. Estaba mirando un video de Juanse y la maestra. La pesco. Ok, continuemos. Dime qué ves, cuando te miro, y sin darme cuenta, estando tan cerca, siento tu suspiro. Siento tu suspiro. ¡Me muero muerta, chicos! Ay, como dirían en una frase desgracente. O sea, yo no puedo creer esto. Imagínate que estás mirando un video o la foto de la persona que a vos te gusta, y de repente llega así de la nada, es como que, o sea, estoy soñando, y obviamente vas a tener una orija, una sonrisa de orija a orija. Eh, ok, continuemos. Tu fan número uno. ¿Quieres hacer la tarea? Ay, me muero. Qué lindos que son. Eh, o sea, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Vieron esos amores de niños de... Sí, de niños, porque adolescentes no tanto. No, de niños que, ay, me muero. Que se mandan tipo esas cartitas así, empiezan como así. Eh, ¿quieres ser mi amigo? Ay. No, me encanta. Ojalá de grande fuéramos así, ¿no? No te vayas. No te vayas. Espérame que yo puedo ser ese príncipe que es el príncipe. ¿Qué sueñas tener? Pará. No me la esperaba esta parte. O sea, Ay, esto no parió acá. La cara de los dos cuando la maestra los cachó. Ah, los pescó. ¿Cómo se diría acá? Eh, No te vayas. No te vayas. Espérame que yo puedo ser ese príncipe que sueñas tener. Espérame, no pierdas la fe. Que si esto es real, yo te encontraré. Ay, Juance, o sea, perdón chicos que lo paro a cada rato. Yo puedo ser ese príncipe azul, no pierdas la fe. Que si esto es real, yo te encontraré. O sea, Juance, bendita sea tu voz. Porque realmente lo que transmitís es demasiado. Transmite tanta paz, tanta tranquilidad. O sea, es impresionante. Te contagia alegría este niño. Posta que es una gran bendición para todos. Me encanta demasiado este tema. Me encanta. O sea, ya van un minuto y me están cantando demasiado. Ok, chicos, no lo paro más, perdón. Espérame, eh, eh, eh. Espérame, eh, eh, eh. Espérame, aunque estemos lejos no te olvidaré. Movería cielo y tierra por tenerte y siempre quererte. Y si supieras que yo en mis sueños te veo, eres la niña que yo quiero entregarle el mundo entero. Siento que me falta el aire si te tengo al frente y no me dices nada. Siento que el tiempo se para si llega la hora de verte partir. No te vayas. Espérame, que yo puedo ser ese príncipe que sueñas tener. Espérame, no pierdas la fe. Que si estoy real, yo te encontraré. Chicos, perdón, perdón. Pero, o sea, ¿vieron la cara de Juanse acá en esta parte? Como, es esa cara típica de que te estoy mirando y cuando la otra voltea para verse, desvías la mirada. Como, ¿qué pasó? ¿qué? Es muy típico. Me encanta. No te vayas. Espérame, que yo puedo ser ese príncipe que sueñas tener. Espérame, no pierdas la fe. Que si esto es real, yo te encontraré. Ay, mira. Espérame, que yo puedo ser ese príncipe que sueñas tener. Espérame, no pierdas la fe. Que si esto es real, yo te encontraré. Espérame, soy tu príncipe. De la torre más alta te rescataré. Mira al cielo que yo ahí estaré. En la estrella fugaz que un día te regalé. Todo un romántico. Espérame, 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 espérame. Chicos, ¿qué puedo decir de este tema que me ha encantado demasiado? Es súper, pero súper, súper hermoso. Tanto la voz de Juanse, la letra, la música, las tomas que hubo, el videoclip en general. Fue estupendo. Creo que valió la pena esperar. No, la pena no, porque pena significa tristeza. Y valió la tristeza. No, creo que valió tanto esperar este tema de espérame de Juanse. Ay, chicos, me quedo sin palabras. Es una historia súper, pero súper bonita. Nada, realmente vale esperar. No perder la fe y esperar por ese príncipe azul o príncipe de arte, como ustedes prefieran llamarle. Porque realmente, si son el uno para el otro, se van a encontrar nuevamente. O se van a encontrar por primera vez, también. Dios me diga la voz de Juanse, su vida, siempre y siempre. Porque realmente transmite tanta tranquilidad, alegría, paz. Transmite demasiadas cosas que literalmente uno lo escucha, ya sea con cualquier tipo de género de música. Y lo que canta te llega al corazón. La parte final es como que me ha sorprendido demasiado porque no esperé que terminara así. De repente, es una historia genial donde un amor inocente comienza. Donde ella está mirando la foto, el video, no la foto. El video de Juanse y de repente llega. Es como que se quedó re sorprendida. Y se esperaron el uno al otro porque cuando terminaron la universidad, se volvieron a encontrar. Y fue algo totalmente increíble. Es un mensaje tan lindo sobre el amor. Y sé que muchos van a decir, Nati, te gusta Juanse. Y me lo han dicho millones, pero millones de veces. Cuando estuve reaccionando a sus temas en el otro canal que tenía. Y chicos, no, no estoy enamorada de Juanse. Estoy enamorada de su esencia, de su voz, de todo lo que transmite. Literalmente, porque podría ser mi hijo, podría ser mi hermano, podría ser mi primo, lo que fuese. Realmente, ojalá y algún día pueda conocerlo. Y porque se me hace que es una persona súper, pero súper divertida. Es una persona increíble. Y si Juanse llega a ver este video y la familia también. Nada, quiero decirles que tienen un hijo increíble. Que son una familia espectacular. Realmente, tema que saca Juanse. Tema que ya lo quiero reaccionar. Lamentablemente, Jaque Mate, nada, lo había visto. No pude reaccionarlo. También es uno de los temas que más me encantó. Realmente, felicidades a los padres por haber creado, formado una familia tan hermosa. Un hijo con unos principios, unos valores tan increíbles. Y que Dios bendiga cada día su vida. No tengo más nada que decir, chicos. Realmente, me ha encantado. El pequeño gigante se ha vuelto enorme. Y eso que me sorprende cada día más. Cómo va creciendo. Nada. No sé. Me quedo sin palabras. Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video. No dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye. No dejes de sonreír y disfrutar la vida.